El día de hoy quieren que conecte a MrBeast con Emiliano Zapata Ok, solamente les voy a pedir dos cosas Por favor ayúdame a compartir este video Y si te gusta el contenido y no lo has hecho, pícale al más Veamos, el señor Bestia es amigo del youtuber y streamer Courage Quien ha conocido a la cantante Ariana Gigante Y Ariana ha trabajado con el legendario Tony Bennett Quien fue gran amigo de Frank Sinatra Y Sinatra tenía una gran amistad con John F. Kennedy Quien visitó México y fue recibido por el presidente Adolfo López Mateos Y Mateos conoció a Josef Espejo Sánchez Quien fue la esposa de Emiliano Zapata ¡Pum! ¡Conectados! Ay, cada vez me la ponen más difícil, oigan ¡Conectados!